COIN celebrará este fin de semana la romería en honor a la Virgen de la Fuensanta y ya está todo preparado para su desarrollo que como cada año marcará el plan romero en el que están implicadas fuerzas de seguridad, asistencia sanitaria y de emergencia, servicios municipales y la hermandad. Un protocolo de actuación que se aplicará para que la romería se desarrolle de la mejor manera posible. Y mientras llega la salida del sábado, los peñistas se preparan en el Llano de las Marías. Aquí estamos unas tardecitas que entre todo, poco a poco, como habéis visto, nuestra peña es muy recogida, pero necesita su tiempo. La pintura, el techo que habéis visto que hay que echar a la lona, después la barra que la ponemos todos los años porque si no se la llevan, que es un problema que tenemos aquí con las obras, y simplemente eso, nosotros no tenemos más. A nosotros que nos gusta un poquito esto también, tú sabes que aquí en Andalucía las prisas de la cuya nos encantan. Con motivo de esos arreglos necesarios y de la decoración de las casetas, las peñas se reúnen y se va generando el ambiente de romería necesario para vivir con la intensidad de cada año el fin de semana grande de COIN. Todos los años aquí, como todas las casetas, preparando la semana previa, montando el tordo y menesteres que hay que hacer por aquí. Aquí hay que desmontar porque hay cosas valiosas que se quedan aquí y no podemos permitir dejarla durante un año y después no encontrártela, como otras veces nos han pasado con algunas cosas que hemos dejado. Y bueno, también forma parte de la romería, el reuntarnos antes, el preparar, que también crea buen ambiente. Siempre sobre la marcha, pocas modificaciones, porque ya lo gordo ya lo tenemos hecho, y reparar un poco lo más antiguo y esa rato junto. Cada año, un grupo reducido de peñistas se encarga de que no falte ni un detalle en sus casetas. A pesar de que la tarea suele recaer en los mismos, es un trabajo que no pesa a los peñistas que lo realizan y que buscan que todos se sientan como en familia. Aquí empezamos otro añito más, si Dios quiere, y hemos empezado, habíamos venido dos, ya mañana empezarán a venir más gente y porque tampoco le iremos poniendo a punto. Cada año aquí ponemos lo que pillamos, lo que vayamos cogiendo de banderita y cosas, cada año diferente, para poderlo pasarlo bien aquí en familia. ¿Cuántos vais a venir este año, Juan? Pues creo que unos 25 aproximadamente, esto es una familia pequeñita.